Tiene uno que ser constante en todo y siempre tratar de mejorar, de mejorar poco a poquito. Mira, todavía no aprendo a cantar, David. Todavía no aprendo a cantar porque lo hice, me dejé llevar por músicos y por toda la gente que me decía cómo lo hiciera y no me ponía yo atención. Pero siempre pensando en lo mismo. Tengo todos estos años y todos los días estoy aprendiendo. Tú y Don Pedro siempre han pensado lo mismo. Yo creo que por eso se llevan bien. Porque a ti cualquier cosa se te hace chichín. Y Don Pedro dice, mira, voy, saco fotos, se acaban los aficionados, está trabajando y ya está ganando. Se acaban los aficionados, entro, me aviento mi gritito y me voy a gusto. Mismo de Yaritza lo que le está pasando. Uno tiene sentimientos encontrados, ¿ok? Porque de verdad uno es patriótico y siente cuando le desprecian uno a su México. Y la comida. Pero también de repente uno dice, espérame, es que sí es demasiado ya el bullying que le están haciendo hacia ellos. Y uno dice, o sea, qué gacho, ¿no? O sea, si uno fuera, y tratan de acomodar y de repente dicen otra cosa y se vuelven otra vez a caer. ¿Por qué? Porque de repente no tienen esa capacidad. O sea, tienen el talento de cantar, tienen el talento de tocar música, pero el talento de poderse desenvolver no lo tienen. Y por querer de repente arreglar, tapar un hoyo, abren como diez más. Tiene uno que ser constante en todo y siempre tratar de mejorar, de mejorar poco a poquito. Mira, todavía no aprendo a cantar, David. Todavía no aprendo a cantar porque lo hice, me dejé llevar por músicos y por toda la gente que me decía cómo lo hiciera y no me ponía yo atención. Pero siempre pensando en lo mismo, tengo todos estos años y todos los días estoy aprendiendo. Pero siempre tiene que haber el mismo interés en lo que te gusta hacer. La cuestión también, don Pedro, es lo atrevido que es. Y yo te explico el por qué lo atrevido. Oye, Luis, pero si lo que yo he estado escuchando, fíjate, tú y don Pedro siempre han pensado lo mismo. Yo creo que por eso se llevan bien. Porque a ti cualquier cosa se te hace chichín y don Pedro dice, mira, voy, saco fotos, se acaban los aficionados, está trabajando y ya está ganando. Sí. Se acaban los aficionados, entro, me aviento mi gritito y me voy a gusto. Fíjate, y luego ya se va al cine, bueno, se va a Tijuana. Me invitan, pero por las fotos. Mira, 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 mi historia fue así. Sí, la primera vez que fui fue en 1974, yo creo, allá con Humberto Luna, de aficionado. Y luego miré la necesidad de que alguien le tomó las fotos a mi mujer y ganó mucho dinero con esas fotos. Entonces dije, híjuela. Entonces ya traía la inquietud y de volada me voy y compro una cámara. Y luego de repente me gusta andar en el ambiente de la música y digo yo, pues, para eso, para eso tengo que traer una cámara. Soy fotógrafo y me voy a las cantinas y ahí me empiezo a relacionar con los, como dices tú, con los dueños de centros nocturnos, con los músicos y ya estoy adentro. Ya nada más hay que ver que salga una oportunidad. Exacto. Entonces ya salen los aficionados, se terminaba la hora de aficionar, se terminaban los aficionados y se faltaban 10 o 15 minutos y ya había chance de echar un grito ahí. Entonces siempre pensando en lo mismo. Entonces hago relación con los locutores, con Pablo Carrillo y luego con Teddy Fregoso y luego con otras personas y yo siempre llevo mi cámara. Déjeme, le tomo una foto. Sal, tomaba la foto y luego cuando miraban la fotografía se quedaban así. Entonces eso no importa en qué forma la tomes, como la tomes te va a salir bien. O sea que ahí se van abriendo oportunidades, pero siempre con la misma idea, con la idea de querer uno cantar. Entonces me voy y me invita Humberto Luna, me invita a Tijuana, a Salto en Tijuana con la película con los Salada, Tito Junco y un montón de artistas muy grandes. Ya me invita y dije yo que a todos dar, vamos a ir a una película a ver qué pasa. Pero te llevas la cámara. Sí, 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 sí. Se llevas la cámara, entonces. Te están invitando para, hey. Entonces ya cuando, ya cuando yo iba y les tomaba las fotografías a todos y a mí no. Ajá, pero. No, 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 no. No, mire, es que ahí va lo atrevido, ahí va lo atrevido, mire, es que esa cámara, don Pedro, yo no sé, la compró nueva o usada. Usada. Ya, ¿y cuánto le costó, don Pedro? 500 dólares. Ok, se agarró una súper oferta, don Pedro. O sea, aunque haya sido… 500 dólares y con tres magazines. ¿Fue que antes del 90 o en qué año fue eso, don Pedro? No, era como en 1980, yo creo. Hay personas, don Pedro, que de repente se la pasan quejándose en redes, ok, por situaciones o más bien echándole culpa a otras personas. Y de verdad es una invitación a todas las personas que analicen y es importante que sepan toda la información, no nada más juzgar a la ligera y por lo que uno simplemente escucha. Porque siempre hay una otra versión, siempre está la otra versión. Y hace bastantes años me dice, Luis, aquí al otro lado están hablando de ti, ¿por qué no te defiendes? Hay un grupo de personas que están hablando, yo vine para acá porque de verdad es, o sea, yo te conozco, pero me llama la atención del por qué no te defiendes. Y es que cuando uno escucha que hablan de un amigo de uno, a uno le da vergüenza. Coraje, vergüenza. Le da coraje, vergüenza y dice, mejor me voy. Y vea, mi respuesta fue muy sencilla, don Pedro, le digo, mira, de verdad no tengo por qué ir a defender a alguien, ¿por qué? Porque no tiene ningún sentido, no me voy a poder ir a pelear. El tiempo va a poner las cosas en su lugar. Y me dijo, la cuestión es de que mientras llegue ese tiempo va a haber a lo mejor clientes que vayas a perder por la difamación que están haciendo de tu parte. Le digo, mira, si hay personas que le van a creer más a ellos y por eso ya nada más no me van a dar negocio a mí, a final de cuentas nunca me lo hubieran dado tampoco porque no creen en mí. Yo hago mi trabajo, yo sigo adelante, el tiempo va a acomodar las cosas y todo va a ponerse en su lugar. El tiempo pasa, don Pedro. Sí. Y el tiempo, la vida, o sea, pone las cosas en su lugar. Entonces, y por eso mismo precisamente menciono de que las personas cuando, mire, mismo de Yaritza lo que le está pasando. Uno tiene sentimientos encontrados, ¿ok? Porque de verdad uno es patriótico y siente cuando le desprecian uno a su México. O sea, no hay la comida y... Pero también de repente uno dice, espérame, es que sí es demasiado ya el bullying que le están haciendo hacia ellos. Y uno dice, o sea, qué gacho, ¿no? O sea, si uno fuera, este, y tratan de acomodar y de repente dicen otra cosa y se vuelven otra vez, o sea, a caer. ¿Por qué? Porque de repente no tienen esa capacidad. O sea, tienen el talento de cantar, tienen el talento de tocar música, pero el talento de poderse desenvolver no lo tienen. Y por querer de repente arreglar, tapar un hoyo, abren como diez más. O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues mira, a ver, entiendo mi situación, me quedo calladito y me educo en ese aspecto, en lo que me está haciendo falta. Y es ahí, señor David, donde las personas que solamente quieren dedicarse a la música no entienden el beneficio que se tiene al poderse informar, educar de cómo poder uno desenvolverse. Desenvolverse y aguantar una ofensa y tratar de salir adelante sin pelearte con la gente. Entonces, por ejemplo, te digo esto porque la vez que miré yo a Joan Sebastián, que le estaban echando, que tenía haters, y se enojaba. Y en público le gritaba, hijos de su... peleándose con la gente. Y es que no se debe uno de pelear así con la gente. A que todo mundo te oiga, no puedas hacer eso. Recientemente, y vea, ¿por qué, don Pedro? Porque lo que uno dice, ya lo dijo. Sí, ya lo decía. Y no sabes a cuánta gente ofendiste.